¿Qué es la idea de alfabetización? 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 En física, pues las típicas simulaciones, donde los alumnos entienden física a partir de ver y trabajar con simulaciones quizás a partir de datos reales. En ciencias de la vida, por ejemplo, las simulaciones de los ecosistemas son muy fáciles para entender qué es un ecosistema, en realidad que es un concepto abstracto, muchas veces es difícil entender. Hay enseguida a ver los conejos y los lobos comiéndose y todas esas cosas y las zanahorias creciendo y no sé qué, y es muy rápido de entender qué es lo que está funcionando. Pero luego puedes trabajar con ello y puedes empezar a pensar y ahora meto otro elemento y qué pasaría y cómo se comportaría y realmente pasas a tener un nivel de conocimiento sobre ello muy diferente. Y se te pueden plantear problemas, cómo contrarías la población de conejos sin tocarla de lobos, por ejemplo, entonces a la gente se le ocurren recolectos las zanahorias para que no puedan comer, lo que sea. Matemáticas, bueno, por supuesto, ahí es uno de los campos muy claros, sobre todo en visualización, formalización, etc. Ciencias sociales, por ejemplo, solo un ejemplo, entender la dinámica electoral, por qué un partido gana en un cierto país con independencia casi muchas veces del número de votos que tenga, dependiendo de cómo están las circunscripciones, de cómo es, y haciendo simulaciones sobre ello. ¿Qué pasaría si este partido hubiera tenido más votos? ¿Qué pasaría si las votaciones hubieran sido de otra manera y el sistema, por ejemplo, fuera proporcional en lugar de por circunscripciones o si las circunscripciones fueran distintas? Cualquier cosa de ese estilo, pero desde el punto de vista que la gente lo entiende y no entiende el sistema electoral como algo abstracto. Y aquí, por ejemplo, en España todo el mundo se queja, la regla DONT, la regla DONT no tiene nada que ver con cómo funciona nuestro sistema electoral, prácticamente no tiene casi efecto. Sin embargo, las circunscripciones que sí lo tienen, casi nadie realmente se preocupa demasiado de ellas y cuál es el efecto real. Y es que no ha hecho los números y no lo ha visto en una de simulaciones y más. Entonces, ese tipo de cosas te ayudan de verdad a entender eso. En expresión, pues como ya he dicho antes, la realización multimedia es fundamental hoy día. Y si no sabes realmente escribir un vídeo, perdón, producir un vídeo sobre un tema, no te sabes comunicar con mucha gente que solo va a querer ver vídeos, no va a leer materiales. O en artes, las herramientas CAD o las impresoras 3D son una cosa increíble para poderte expresar en ese campo. Entonces, cuenta que todos son simplemente ejemplos de herramientas, pero lo importante no es la herramienta. Lo importante es lo que hay detrás de la herramienta que le lleva a un profesor o a un alumno a darse cuenta de, ah, yo podría utilizar esto para lo que yo quiero hacer. Yo estoy trabajando en expresión, por lo tanto, si yo tuviera una impresora 3D podría hacer tales o cuales cosas. Esa es la parte realmente relevante. Y luego el ser capaz de hacerlas, de ponerme con ella y aunque no sea técnico, conocerla. Y mucha gente dice, no, yo no puedo trabajar con una impresora 3D porque yo no soy ingeniero o no soy... No tiene nada que ver, puedes trabajar perfectamente con ella. Pero lo primero que tienes que hacer es creértelo y tener unas herramientas básicas. Bueno, algunas implicaciones que más o menos han ido saliendo. La creatividad se ve muy potenciada. Recordar que la idea no es enseñarme aplicaciones concretas para machacar la creatividad, es justamente lo contrario. Es encontrar las formas en las que la creatividad se pueda ver potenciada y la gente entienda mejor las cosas y por tanto pueda ser creativa en esos ámbitos. Las posibilidades de colaboración aumentan. Recordar que casi cualquier cosa que se hace con el ordenador, de alguna manera se puede compartir gracias a Internet. Y eso quiere decir que, por ejemplo, profesores pueden compartir experiencias entre ellos o alumnos pueden compartir experiencias, pueden trabajar sobre el trabajo de otros. Y de hecho, todas las posibilidades de enseñanza en colaboración, estamos empezando a rascar la superficie de qué se puede hacer con ellas. Porque hasta ahora el ámbito de colaboración era el aula y es todo lo que teníamos para colaborar. Pero ahora de repente tenemos todo Internet para colaborar. Y eso quiere decir, por ejemplo, que si tengo alumnos con capacidades especiales, tanto buenas como malas en mi aula, quizás no tienen pares dentro del aula. No tienen gente con sus mismas capacidades, pero seguramente las tienen en Internet. Que si encuentro formas de que se pongan en contacto gente con intereses parecidos, con capacidades parecidas, de repente puedo hacer cosas que ahora mismo es imposible. Se extiende mucho el ámbito de lo posible, tanto en enseñanza como en general. El tipo de cosas que yo puedo hacer cambia radicalmente y mejora mucho la transmisión de conocimiento. O esa es al menos la teoría. Luego ya vosotros diréis si lo veis en práctica o no. Pero hace falta este cambio de mentalidad. Este cambio de costumbre y este cambio de actitud. La principal cuestión es esa. El ordenador, las TIC, son simplemente una herramienta más. Pero me tengo que adaptar un poquito, tengo que entenderla como herramienta y tengo que entender cómo manejar esa herramienta. Y adaptar mi forma de pensamiento para que esa herramienta sea útil. Incluir eso en mi caja de herramientas. Con muchas otras cosas que ya tengo. En el fondo estamos en un mundo que se está redefiniendo. De formas mucho más radicales de lo que mucha gente piensa. Y se está redefiniendo muy rápido. O lo comprendemos y nos desenvolvemos en él o vamos a hacer ciudadanos de segunda en él. Y nuestros alumnos sobre todo, porque van a vivir más metidos en él todavía. Y es de eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de exclusión, por ejemplo. No estamos hablando simplemente de que alguien vaya a encontrar un mejor puesto de trabajo o cosas por el estilo. Estamos hablando de que hay una cierta parte de la población que dentro de 20 años va a ser iletrados en estas cosas. Y por lo tanto van a quedar excluidos de muchas cosas. Lo cual va a ser malo para ellos y malo para la sociedad en general, si ese número es muy grande. Y eso va a tener los mismos efectos que cuando no había gente alfabetizada. Y eso es, desde mi punto de vista, bastante preocupante. Y es más preocupante quizás que socialmente, en general, en casi ninguna sociedad lo estemos tratando de esta manera. O lo hayamos identificado como un problema. Bueno, al final tenéis algunos recursos si queréis profundizar ya. Artículos, definiciones más formales y cosas por el estilo.